Señores, aprovechando este paseíto calatero y la similitud de ese peñaco con el Peñón de Gibraltar, vamos a tratar un pequeño protesta ya marítimo. El Peñón de Gibraltar. Ese es un tema que siempre sacan cuando España está en crisis, porque nos tocan el corazón, nos tocan la tierra, el suelo patrio, y nos volvemos locos, ¿me entiendes? Porque el patriotismo tira mucho. Pero no dejarse volver locos. Aun con todo esto, yo voy a hacer un comentario. ¡Gibraltar, español! ¡Carajo, español! Y dicen, hombre, es que Gibraltar no se puede hacer español. Gibraltar es un paraíso fiscal. Y hay más empresas que ciudadanos. Se paga de alquiler 25 euros. Los comerciantes no pagan impuestos. Y después se vienen aquí al médico. Que a mí me da igual, que todo el mundo tiene derecho a la salud. Pero te voy a decir una cosa. ¡Gibraltar, español! Y si eso fuera español, todos los que están ahí, porque ahí el problema gordo que hay es la pela, el dinerito. Todos los llanitos y todos los linenses que se han acostumbrado a vivir de los billetes de Gibraltar, lo siento, hacemos Gibraltar a español y se acostumbran a vivir de otra manera. Y al que no le guste que se vaya a Inglaterra. ¿Te está enterando? Porque el Peñón está en frente de Cádiz. Y en el Peñón se vive como se vive en Cádiz. Y si en Cádiz hay miseria, pasa hay miseria. ¿O qué carajo es? ¿Qué tipo de gaditano sois ustedes? ¿Qué coño os habéis creído? La línea es Cádiz, el Peñón es Cádiz, viví como los gaditanos. Si te quieres ir a vivir como un inglete, va a Londres, con todo tu puta madre. Tanto llanito, tanta polla. No queda aquí, comemos los linenses. El Peñón son aguas de Cádiz, todos aquellos Cádiz. ¿Estamos o no estamos? Y si quieres vivir como un inglete, va a comer brownie, el quinto carajo. Y eso es lo que hay. ¡Gibraltar español! ¡Y a mamarla! Carajo, si queréis dinero se va a ir al campo a coger naranja o a buscarse la vida, como están más de 150.000 gaditanos. ¡Carajo! ¿O qué coño va a pasar aquí? ¡Gibraltar español! ¡Carajo! Los muertos ya. Gaditanos, protesta ya. Como el perejil. Y oye, que esto es una cosa que tiran por lo nacional, pero no volverse loco. Eso es simplemente decir esto, que es Gibraltar español, pero los problemas importantes son otros. No nos vayamos a volver loco ahora con Gibraltar. Venga, señores, mucho ánimo y confianza. ¿O qué carajo va a pasar aquí?